Hola chicas y bienvenidas una vez más vamos a comenzar lo que es rapidito estoy comenzando haciendo mi ceja por lo que ven ya tengo una hecha porque realmente toma demasiado demasiado tiempo en hacer nuestras cejas solo que por eso adelanté para que el video tampoco se hiciera muy largo este vídeo va a ser específicamente sobre los ojos porque lo que están viendo ya por lo que están viendo ya me dice lo que es la base que aplique todo el maquillaje de la cara simplemente me voy a concentrar más en lo que es la mirada esa mirada sexy y elegante y llamativa que todas queremos tener así que eso es lo que vamos a estar trabajando este concilio es el concilio de anastasia barely hills en el color 3.5 si no me equivoco como quiera voy a estar dejándole todos los productos en la cajita de información para que vayan los chequeen ahí abajo también les voy a estar dejando mi red social de instagram por si acaso no me han seguido por ahí y también mi email por si tienen alguna duda alguna pregunta que realizarme a confianza pueden mandarme un email que yo con mucho gusto se los responderé si no quieren hacerlo aquí en los comentarios voy a comenzar utilizando una base es importante utilizar una base para que nuestras sombras duren más ahora voy a estar aplicando lo que es este color este make up geek la sombra la foil y se llama day dreamer esa es la primera sombra que voy a estar colocando en todo el párpado móvil por lo que ven es una sombra super clarita un color lila bien llamativo bien atractivo definitivamente me encantó este look como quedó el resultado final simplemente voy a estar colocando como ya dije en todo mi párpado móvil la sombra day dreamer de make up geek ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar tomando está este colorcito se llama masquerade si no me equivoco como quiera como les mencioné voy a estar dejando a todos los productos en la cajita de información voy a estar colocando ese color por lo que ven en la esquina externa de nuestro ojo lo que queremos darle más profundidad a nuestro ojo estoy subiendo un poquito más el color como se dieron cuenta porque quiero que quede en forma de de v en nuestra esquina siento que con este maquillaje para que se haga más más sexy lo que queremos es subir mucho más lo que es el color de la esquina interna y hacerlo en forma de v como vieron que lo hice para que llame más la atención a la hora lógicamente de salir y nada chicas una y otra vez y poniendo más ese color ahí para que se note porque es importante porque queremos darle mucho mucho protagonismo a lo que es estas sombras violeta y ahora como vieron enseñe una sombra color violeta mate que no tengo el nombrecito por aquí es de mac y otra de las que mostré es una sombra de makeup forever en el tono 2 en el tono 552 es una sombra muy linda que utilicé para lo que es la esquinita inferior de nuestro ojo para darle ese pop de brillo y de color ahora lo que voy a estar haciendo como ya pudieron ver es utilizar exactamente los mismos colores que utilicé arriba en en las pestañas de abajo y pasando a lo que es el liner estoy utilizando el liner de nyx este liquid liner es un éxito chicas definitivamente eso sí tienen que tener un poquito de cuidado porque se le puede ir la precisión de las manos ya me ha pasado anteriormente no es nada este de que frustrarte realmente es practicar y practicar y practicar practicar hace la perfección así que simplemente traten de cogerlo suave sin prisa porque a la hora de maquillarte y hacerte específicamente un liner no puedes tener nada de prisa definitivamente eso es un consejo que le doy y nada chicas como pueden ver aquí estoy haciendo mi delineado de gato también si quieren ver cómo hacer diferentes delineados les voy a dejar un link abajo en la descripción de este vídeo para que pasen y lo chequeen es un vídeo de varios delineados diferentes delineados que hice para ustedes chicas así que les voy a dejar abajo también el link de ese videíto ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar tomando este liner de color pop estoy tomando lo que es estas pestañas que me fascinan estoy poniendo lo que son mis pestañas postizas son unas pestañas súper naturales son de Ardell me encantan y ahora colocando un poco de rímel importante yo siempre lo coloco luego de las pestañas siento que es más beneficioso para mí no sé por qué pienso que se quedan más juntitas y se nota menos que tengo pestañas postizas y nada para finalizar voy a estar tomando este liquid lipstick de Anastasia en el color sepia para sellar lo que es el maquillaje estoy tomando un polvito mate para sellar lo que es todo 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 el maquillaje importante chicas hacer eso al finalizar y no lo m JF Gracias por ver el video.